Los uniformes escolares no estarán listos para septiembre por retraso en la licitación. ¡Ay, la burocracia! ¡Ay, los pobres! Ya comenzó mal. No ha comenzado el año escolar presencial y ya comenzó mal. Y ya no va... porque es una mafia que hay con la vaina de los uniformes. Eso lo denunció el senador este, el analfabeto, ¿cómo se llama? Vaina Marte, que habla que parece un burro hablando. Pero ese senador, ese señor es senador, el empresario del transporte, me fue, nada más recuerdo el nombre, el apellido, que es Marte. Que habla... ya comenzó mal el año escolar. ¡Cuántas cosas! Dios mío, ayúdanos para ver si podemos terminar con éxito esto que ha comenzado mal. Que el Señor nos ayude, por Cristo, ayúdanos. Bueno, la Cámara de Cuentas inicia auditoría de la Policía Nacional. Miren, voy a aprovechar, ven aquí señor director, para que no nos tome lo tarde, como yo tomé tanto tiempo en la parte religiosa y romántica. Ese es mi comentario de hoy. Yo he visto que ha recibido muchas críticas a raíz de las ruedas de prensa que dieron los reformadores. Pero no se puede ser injusto. Yo he sido el que ha sido más crítico de la reforma policial, pero lo he hecho de manera constructiva. Y yo creo que el presidente de la República, Luis Abinader, y lo digo sin ánimo de lambisquería ni de tumbapolvismo, ha sido el que ha tenido los mayores aciertos y el que ha hecho las mayores transformaciones para mejorar los cuerpos castrense. Y sobre todo, tener una policía nueva, reformada, no solamente por la Comisión de Reformadores provocando transformaciones sustanciales en la ley policial. Y que la institución vea en su imagen, no lo digo yo, lo dice un estudio que hizo la Comisión, que dice que la policía, sus miembros, se encuentran en estos momentos con la moral baja, amargados, decepcionados, frustrados y la autoestima en el piso. No es la de los generales, porque eso es también, los generales y los que dan el cargo al poder están bien. Estoy hablando de los 39.000 miembros, pobres, humildes, que son atacados, que son objetos de burla en las redes sociales, cuando se producen confrontaciones con civiles. Y que no existe un ciudadano que no tenga una visión negativa de la policía y que se ha convertido, junto a la justicia, de las instituciones más criticadas y de las que se consideran más corruptas. Pero yo creo que estamos viendo una luz al final del túnel. El presidente Luis Abinader está dando en la diana. Y digo esto porque no es solamente producir una transformación en el marco legal que busque innovaciones tan importantes como un artículo 40 en que se modificará. Y usted verá que además de asuntos internos que tiene la policía, que está integrada por miembros de la uniformada con especialidades y que dependen directamente de la inspectoría de la policía, yo no sé si ustedes sabían que los oficiales mayores, generales, coroneles e inspectores de la policía son nombrados por decreto por el presidente de la República. En ese artículo se habla de que habrá un cuerpo de abogados especializados independientes que nunca hayan tenido que ver nada con la policía que van a funcionar como verdaderos asuntos internos para evaluar las malas actuaciones de la policía que pueden ser en dos márgenes y que me alegro bastante. Ustedes saben que hay policías que han actuado de manera excesiva y que han sido encubiertos por el sistema de corrupción que existe dentro del mismo entramado policial y que eso no se lo puede ocultar a nadie. Ustedes recuerdan el sargento que yo puse aquí, donde él decía que el que no camina, o sea, que no da cuarto, no avanza. Que él estaba en Puerto Plata y que tenía 29 años y que había pedido su retiro porque ya entendía que había agotado su tiempo de vida útil y no iba a pasar de ese rango porque él no tenía abolengo, ni familia, ni cuña política dentro de la policía. Algo muy triste, pero era así. Y que cuando a él se le pichaba una goma en el guago en la que andaban patrullando, el superior decía, búsquela, si no se la descontamos a todos los que están haciendo la patrulla. Y en lo que somos capaces de ver a un general que no se le investigue el origen de la fortuna y que exhibe jipetas, apartamentos, casas y millones y una vida lujosa, el policía, el raso, el cabo, el que anda en la calle, no le dan ni siquiera el uniforme. Porque cuando comenzó la cuarentena, yo de Belé aquí, el año pasado, a inicio del año pasado, cuando mandábamos a hacer los reportajes de policías que andaban con el uniforme roído, las botas rotas, yo le llegué a ver a un muchacho y le dije, ¿qué tú buscas? Dice, no, que tenemos como 10 años que no nos dan uniformes, ni siquiera los rangos, yo le llaman, no recuerdo cómo le llaman, ¿qué se parece a la palabra galones? Se lo confundo. ¿Cómo le llaman? No, no nos dan. Y si se daña una batería, nos dicen a nosotros, búsquenla. Y a esa gente no le dan comida a los que salen a patrullar. E incluso un incentivo que no le han pagado a la mayoría, de 5 mil pesitos que se le ofreció. Y tenemos esas dos vertientes. Entonces, el policía honesto que no avanza, que se ha pasado la vida y que constituye a la mayoría de los integrantes de la Policía Nacional, que lo único que necesitan es una motivación e incentivos correctos para poder tener una policía nueva. Pero no es que los reformados estén bien allá arriba y que aparezcan una foto exhibiendo una bolchevita mientras los de abajo se los lleva el diablo. Es lograr que el policía se sienta orgulloso de su institución. Porque su institución le va a dar un sueldo digno. Su institución, si cae enfermo, él o su familia, su esposa, sus hijos, va a tener un seguro de salud que le va a permitir resolver su problema. Que sabe que al final de su retiro va a contar con una pensión digna. Que va a vivir en una vivienda que le va a proporcionar el Estado para que le permita trabajar con tranquilidad y que pueda cuidar su trabajo y que se sienta orgulloso de ser policía. Porque ahora los policías tienen la moral en el piso. Porque han sido objeto de burla, de ataque. No hay una institución más criticada que la policía. Ah, pero esa que tú criticas y que ustedes atacan y que dicen que no sirven, es la misma que usted cuando le cometen un robo en su casa, llama, que necesita. Es la misma que cuando usted está apurado y le violan una vez que usted quiera acudir a ella, que cuando usted está solo y desalmado en la calle quisiera que viniera a auxiliarle. Y es la misma que preserva la paz pública, la tranquilidad social, que es garante de mantener el delito a raya, que forma parte de esa sociedad que lucha para mantenerlos alejados del crimen organizado y que necesita ahora más que nunca de nuestro apoyo. En vez de nosotros estar acabando, vamos a seguir esperando. Y yo entiendo que estamos en el momento preciso y que el presidente está haciendo lo correcto como nadie y que ante ese informe que yo vi hoy, que va a ser entregado y luego va a ser revisado por el presidente y la comisión de notables para producir una verdadera transformación, necesita de una nueva visión. Necesita que se acabe que a una persona cada vez que se produce el 16 de agosto, el 27 de febrero, esté esperando cambiar de estatus dentro de la policía porque tenga una cuña política, porque sea amigo, allegado, un funcionario del presidente. Que ese policía entienda que por sus años en servicio, que por su cantidad de especialismo diplomado, si tiene una profesión, si se ha mantenido serio, si ha rendido una hoja de servicio límpida, va a recibir un ascenso porque es seguro y existe una comisión que está dirigida por el Consejo Superior Policial de notables elegidos entre sus iguales, de hombres honestos y probos, y que hay un marco de referencia como establece este nuevo proyecto, en el que a una persona le dice, no, porque este tiene tantos años en el rango, este hombre es serio, es honesto, vamos a premiarlo, este es el que va y que se acabe el canchanchanerismo político y la politiquería dentro de la policía. Y lo que más me anima es la imagen que ustedes vieron ahí, por primera vez se va a auditar lo que pasa dentro de la policía, esa fortuna en que está pasando con el dinero, porque se producen escándalos, hay policías que salen, que entregan su vida, su hoja de servicio completa y no tienen su liquidación y no tienen sus prestaciones y al final consiguen una prisión de miseria que lo lleva y por eso usted ve a policía ahí conchando, dedicado a la labor de vigilancia interna, cuidando negocios porque no le queda otra salida. No es solamente la belleza de esa fotografía en que vemos un chubasque que mide como 6'6", ¿verdad? Parece un jugador de baloncesto y el ministro de la policía en un rinconcito ahí como un hombre, miren cómo está, a eso está bien, el poder civil es el que dirige, el poder militar se ha supeditado, pero eso es porque Eduardo Sánchez es un hombre que no le gusta mucho el figureo, aún estando ahí en su palacio, pero eso es un buen mensaje, ese es un mensaje que está queriendo decir que el presidente está poniendo a ese hombre y que ha confiado en chubasque para que produzca las transformaciones con la comisión de notables, los abogados y las personalidades que pusieron ahí para que se produzca una verdadera transformación, esta sociedad cambie y esa auditoría que se va a hacer con la Cámara de Cuentes, estamos esperándola todo para saber quién ahí se ha enriquecido ilícitamente y que se ha hecho con los cuartos de los policías que han dedicado su vida entera a la institución y que al final de la jornada no tienen nada y yo creo que por primera vez en gobierno alguno de que nos fundamos como República se van a producir transformaciones serias que van a llevar a la Policía Nacional a ser una institución digna y el policía hoy siente avergonzado, yo tengo mensajes de coroneles y de generales diciéndome Pitágoras estoy herido y estoy avergonzado cada vez que veo que nos maltratan nos humillan de esa manera y ponen mensajes como estos y degrada la imagen del policía que no sabe ni siquiera recibir un entrenamiento para enfrentar situaciones de peligro y ya habrán policías especializados como yo dije y eso va a cambiar y si nosotros tenemos una justicia que funciona como está trabajando ahora como un ministerio público verdaderamente independiente sin parcería política una policía especializada con hombres jóvenes porque esos que están ahí vamos a irlo llevando en situación de retiro por los años como va ahora llamaron a 300 jóvenes para alistarse y se alistaron 3.000 porque ya están viendo que hay cambio vamos a conseguirle beca vamos a ponerlo a estudiar vamos a poner a que ese trípode de los tres poderes del Estado tenga la sustentación de un ministerio público independiente una policía limpia libre de corrupción preparada y vamos a permitir sobre todo que las instituciones como el poder judicial funcionen para que hagan un trabajo correcto y yo creo que el presidente Gabinader por eso está como uno de los tres presidentes mejor valorados del mundo de acuerdo a una medición que hay ahí en estos momentos porque está haciendo lo correcto ahora nosotros esperamos que aquellos funcionarios en los que él ha confiado cumplan con las expectativas y que esta transformación que se merece porque todo el mundo sabe en esta provincia en esta región no hay un aliado más importante de la policía que este servidor yo lo he demostrado siempre con las críticas constructivas pero defendiendo y apoyando la imagen del policía de calle que es el amigo el que uno se encuentra el hombre que tiene una computadora en la cabeza ustedes lo han visto este es el único país del mundo que todavía hay cuartelito con dos policías con piso de tierra en una cosita de sin cayéndose que no tiene ni siquiera para ir a un baño hacerse una necesidad fisiológica y con una macota una pequeña libretita de esta amarilla una mascota o mascotita que era lo que quería decir amarilla con un lápiz esa es la computadora en la época de la era digital todavía tenemos nosotros unos cuerpos castrense en los barrios vayan aquí a San Francisco yo he ido a todos porque yo he estado en el país entero tenía un trabajo que me permitía visitar antes el país entero y estaba miren cuando uno va de aquí para Santiago en la laguna de Moca eso era un ranchito cayéndose de madera hay que ver lo que se le hizo hoy y ahora aunque pequeñito cuando usted iba de aquí para allá el mismo tenar estaba un cuchitril hay que ir cambiando eso porque queremos la policía pero vamos a dotar de computadoras ah usted no sabe leer ni escribir no usted lo vamos a poner entonces a hacer un servicio comunitario pero vamos a buscar el nuevo perfil jóvenes universitarios que sepan manejar computadoras vamos a hacer esos cuarteles nuevos vamos a dotarlo de computadoras vamos a darle computadoras patrullas que estén intercomunicadas con esa computadora como facilitan los países desarrollados y que policía diga yo con mi sueldo puedo hacer una compra pagar una casa no alquilada una que me va a dar el estadio y que va a quedar para mí y que me va a quedar para yo ahorrar para mi vida futura y que si se presente una eventualidad yo puedo tener de que un cabo pueda decir yo tengo un sueldo de 35 mil o 40 mil pesos eso no es un sueño para que eso se vea como atractivo no hemos mejorado los sueldos del ministerio público de los jueces pues debemos comenzar por ahí así como la justicia se mejoró el sueldo de los alguaciles de los jueces de paz de los jueces de primera instancia de corte hasta llegar a la suprema y con el ministerio público igual hay que hacer lo mismo con la policía para que en la medida en que avance podamos decir que tenemos una policía modernizada que no pase como me pasaron a mí en mi casa cuando me robaron la computadora allá va la policía científica dos rasos y un sargento a mano pelada y este era el cristal aquí fue que metieron la huella dañando porque no sabían de investigación los pobres le tomaron una foto con una cámara que me dijo doctor no pudimos porque la foto se nos dañó el rollo la cámara era muy vieja y cuando yo fui ahí que yo estuve cuando se inauguró aquí la oficina de policía científica yo estaba ahí porque yo puedo hablar porque yo dirigía ahí el patronato de apoyo de la policía del CUAPOL que recibí de un hombre muy honorable mi amigo Héctor Almanzar y que hicimos un trabajo encomiable cuando estaba aquí Rafael Arturo Carderón Efres que varió después que vino otro general porque varían las visiones y aquí se premiaba al policía la sociedad civil estaba acorde con ello nosotros hacíamos actividades se destacaba el policía del mes los méritos que tenía esa persona recuerdo que dos rasos agarraron a un delincuente muy buscado arriesgaron su vida estos dos muchachos pudieron someterlo ah pero mire este es que estaba buscado por ellos cuántos asesinatos y robos esos jóvenes se le ascendió se le recuerdo que le conseguimos un solar para una casa que le dim le amueblamos la casa eso lo hicimos nosotros y yo lo estoy diciendo ahora muchos años después eso es lo que tenemos que procurar es ver a la policía como nuestra aliada y no es como nuestra enemiga como le está tratando la sociedad pero para eso hay que crear un perfil diferente para que la sociedad crea en ella y eso requiere de voluntad política y el presidente le está teniendo estamos apostando a ese cambio yo soy de los que creo que hay luz ahora al final del túnel y voy a felicitar esa iniciativa que en momentos critiqué pero entiendo que debemos montarnos en el caballo de apoyar de una vez y dignificar la función del policía y termino diciendo porque hay que ver que todo el mundo quiere irse para DGC porque le mejoraron los salarios el que trabaja en la DGC con el uniformito verde gana más y todo el mundo quiere irse para allá yo tengo un un amigo que no voy a decir el cargo ni el nombre porque todo el mundo lo conoce que se fue para allá y decidió estar tranquilo que manejo tránsito toda la vida en la policía y en lo que un compañero de él se retiró con 17 mil pesos él se retiró con 130 mil porque estaba en la DGC y los diplomados que lo suspendieron los especialismos eso es una estupidez tampoco estuve de acuerdo con prohibirle que ejercieran y que se estudiaran derecho porque está en contra de la función policial lo que no uno puede permitir que ellos estudien lo que no le pueden permitir es el ejercicio y lo que no se puede hacer es que un médico un abogado como yo como a mí me ofrecieron engancharlo a policía sin ser policía de carrera porque tienen una profesión y después tenemos un reguero de vagos que no saben de la policía que no saben de nada y están cobrando yo tengo amigos que cobran ah que es médico que asimilado oye el nombre que le dan y son jefe y hay asimilados que ganan más que oficial yo tengo un amigo que es asimilado que dice asimilado que es médico te digo cuánto gana te va a decir el salario por medio de mil pesos un policía ah porque gana 125 mil así quiero yo engancharme también yo me lamento de que no me enganche cuando me querían poner como primer teniente cuando yo me gradué el 2 de octubre del 93 yo fui un pendejo pero en esa época ganaba tres cheles yo fuera general hoy día entonces eso tiene que acabarse y que fulano va para allá esa cuestión de que los policías los militares estén cuidando limpiando jipetas manejándole a a manganzones civiles haciéndole la compra la doñita del político el senador del diputado el presidente lo ha reducido por eso hay que acabarlo presidente no podemos denigrar la función del policía y que yo diga yo mejor soy chofer de la gobernadora porque para estar en un cuartel en la calle mejor estoy tranquilo en una jipeta cuidando mi vida para que el que esté en la calle sienta que está haciendo una labor correcta y que ese hombre se ha apoyado pero vamos a darle celulares cuando le tenga ciudadano denme su cédula y que yo tenga un scan y pueda pasarlo por aquí que yo vea en el celular y diga ah pero este hombre cometió un delito mira tenemos que investigar a este hombre porque este hombre aquí tiene una ficha fue agarrado atracando entra al sitio vamos a investigarlo y que tenga una patrulla digna hay que llevarlo pero aquí lo llevan en la cola de una guagua que hay que empujarla primero para que arranque y eso tiene que acabar y esa mafia tiene que acabar y yo termino que el comentario ha sido extenso pero tenía que hacerlo porque hoy el presidente decía que hay una obligación con esta sociedad para cambiar la imagen de la policía como se ha ido cambiando la imagen de la corrupción y esta sociedad necesita que esa justicia funcione que esa procuraduría esas investigaciones sobre el presidente de corrupción lleguen y necesita que la policía sea transformada pero comenzando por lo transformado porque los 39 mil miembros ¿saben lo que dicen? estamos avergonzados tenemos la cara hacia abajo nos sentimos mal nos sentimos derrotados porque la sociedad se burla de nosotros y no encontramos apoyo arriba también entonces vamos a ver cómo equilibramos la cosa es por lo de abajo voy a comenzar aquí es al revés mejorando las condiciones de los de abajo para que los de arriba vean como ejemplo y que se acabe la cuestión de que porque yo soy presidente yo voy a ser jefa de la policía voy para allá no, no, no un concurso donde se vea la persona más preparada y que sea público el consejo policial que diría el presidente eso es una idea que estoy dando así como pasa el consejo nacional de la magistratura para ver cuál es el que reúne el perfil para ser jefe de la policía que ahora por la vaina de la cuestión del jefe de Trujillo le pusieron director nunca estuve de acuerdo con esa estupidez pero que se acabe y que cambie porque esta sociedad necesita una policía seria al servicio de la sociedad transformada renovada pero que sienta que cuenta con el apoyo de la sociedad que sea más creíble y que tenga sus condiciones mejoradas para que cuando salga a la calle el policía se sienta orgulloso como ahora un juez se siente orgulloso de pertenecer al poder judicial como un fiscal se siente orgulloso de pertenecer al ministerio público para que entonces la sociedad esté más equilibrada y esté mejor y ahí acabo y me callo no 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 no